Después de que la vacuna contra el dengue fue aplicada en Filipinas y Brasil, la farmacéutica francesa Sanofi presentará el sábado la inyección en México. La compañía desplegará el inmunizador en el sector privado mexicano, mientras que las autoridades del país preparan un plan público para aplicarlo a personas de entre 9 y 45 años. El costo del medicamento dependerá de las cadenas de distribución y los programas públicos de vacunación. Cuando vemos hoy el peso mundial del dengue entre los costos directos de la enfermedad más los costos indirectos de lidiar con ella, con los programas de control vectorial, por ejemplo, 18 mil millones de dólares se gastan en el mundo cada año. La intervención de la salud pública a través de la vacuna va a permitir tener un impacto significativo de la reducción del impacto económico de la enfermedad. El desarrollo de la vacuna contra el dengue tomó más de 20 años y costó más de 1.700 millones de dólares. Ahora Sanofi trabaja con otras firmas para lograr un arma en contra del zika que, al igual que el dengue, lo contagia el mosquito Aedes aegypti. Desarrollar una vacuna contra el zika después de haber hecho la vacuna contra el dengue será más fácil. Cerca de 70 países han reportado casos de zika. Su transmisión fue declarada emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. Aunque la mayoría de las personas contagiadas con el virus solo presentan fiebre y salpullido, en muchos casos las mujeres embarazadas infectadas dan a luz a bebés con microcefalia.